Bueno, pues estoy aquí en esta ocasión para dar la bienvenida a este nuevo curso, a un curso sobre guitarra flamenca nivel básico, comienzo desde el principio. Son muchos los amigos y suscriptores que me han pedido empezar un curso desde la base, desde no tener ni idea de tocar la guitarra ni saber nada. Bueno, pues voy a crear una carpeta dentro de listas de reproducción de mi canal, habrá una carpeta donde ponga curso básico de guitarra, todas las semanas, todos los lunes, como reto nos vamos a poner, pues semanalmente ir aprendiendo cosas, ir aprendiendo una nueva clase y la iré numerando, la iré numerando para que tengáis esas clases ordenadas, sepáis más o menos el orden que lleváis, por si os retrasáis un poquito en el aprendizaje, pues que tengáis el material en orden y os sea más fácil para poder seguir avanzando. Estaré a vuestra disposición para lo que necesitéis, cualquier duda que tengáis, pues me la vais preguntando y también es muy importante que os suscribáis al canal para todos los lunes recibir el nuevo material, ¿vale? Aquellos suscriptores que ya tenéis unas nociones básicas e incluso medias, cuando veáis este tipo de vídeos que los titularé como curso básico, pues bueno, pues para que sepáis que no va dirigido a vosotros, que va dirigido a aquellos suscriptores que están empezando desde cero, ¿vale? Bueno, pues importante cuando una guitarra pues nos la regalan o nos la compramos es saber un poquito las cuerdas, ¿no? Es decir, saber cada cuerda que no te atiene al aire, sin poner ninguno, estos son los trastes de la guitarra, sin poner ningún dedo, ningún traste, saber el nombre de esas cuerdas y sobre todo el tener este aparatito, que es el que vamos a comenzar a familiarizarnos con él. Es un afinador que lo podéis comprar en cualquier tienda de música, también podéis tenerlo, el afinador también lo podéis tener en el móvil, hay una aplicación móvil que es GuitarTuna, por ejemplo, que va muy bien en Android, que podéis descargarla, ¿vale? Y también os funciona bastante bien. Y bueno, es importante saber también que las cuerdas de la guitarra, cuando yo las toco al aire, si estoy tocando la sexta, la quinta y la cuarta, estas tres se llaman bordones, se llaman así, cuando hablamos de los bordones, nos estamos refiriendo a la sexta, la quinta y la cuarta. Después la tercera, la segunda y la primera se llaman primas, ¿vale? Como estáis viendo, por las cuerdas, cuando necesitamos cambiarlas, pues la primera cuerda va en este primer, en el clavijero, va en la posición primera, la segunda cuerda, la posición segunda, la tercera, la posición tercera, como veis, en este orden, y aquí arriba iría al contrario, ¿vale? Cuarta, quinta y sexta. Si la sexta y la primera irían, se irían en estas dos, por si alguna vez cuando vaya a cambiar las cuerdas, le quitáis la cuerda o quitáis todas y luego ya no sabéis cómo se colocan, ¿no? Pues bueno, la sexta y la primera irían aquí en estas dos y luego ya, como he dicho, en orden primera, segunda y tercera, arriba, cuarta, quinta y sexta cuerda. La sexta cuerda, al aire, estamos dando la nota a mí y la primera, al aire, también estamos dando la nota a mí. Este sería un mi grave y este sería un mi agudo, cuando lo damos al aire. La quinta cuerda, cuando lo damos al aire, es la nota a la. La cuarta cuerda es la nota re al aire. La tercera cuerda es la nota sol al aire. La segunda cuerda es la nota si al aire. Y la prima, pues ya lo he dicho, es la nota a mí, pero aguda. Entonces, cuando nosotros vamos a afinar, es importante también, si os fijáis en los afinadores, que debajo tiene una letra y esa letra, pues que esté en la G, que es de guitarra, ¿vale? Es importante eso. Cuando nosotros damos a la cuerda, por ejemplo, yo voy a dar a la sexta, la he desafinado un poquito a drede, como estáis viendo, ahí en la sexta cuerda aparece incluso el número 6, pero te pone la letra E. Es importante que siempre os fijéis en eso, porque la letra es el Mi, es el Mi, por tanto, es la sexta. Entonces, ahora mismo estáis viendo que está baja, lo que yo hago es hacia la izquierda para subirla. Va subiendo, como veis, hasta que aparezca en el color verde. Ahí. Ya estaría afinada la sexta. La quinta cuerda es el La. Está también baja, como veis, lo voy subiendo. Y eso se representa con el afinador con la letra A. Es importante también que si yo estoy dando la quinta y me sale la E, pues no estoy afinando correctamente. Entonces, me tiene que salir la letra A. O bien porque me pilla muy baja, o bien porque está demasiado alta la cuerda. La cuarta cuerda es el Re, que es la letra D. ¿Veis? Está también baja, porque lo que he hecho es desafinarla un poquito para que lo veáis. Ya tengo ahí la letra D. La tercera cuerda es la letra G, que es el... Como estáis viendo. Ahí, que es el Sol. Ahí está un poquito alta, ¿veis? Entonces, siempre repito, hacia la izquierda para subir, hacia la derecha para bajar. La segunda cuerda es la letra B, que es el Si. ¿Veis? Lo voy subiendo. Y la primera... Imaginaos que nos pasamos, ¿no? Que estuviese alta, ¿no? Pues como ha pasado, está más alta, lo que hago es ir hacia la derecha. La bajo un poquito y ya está afinada. Bueno, pues de esa manera, como habéis podido comprobar, ¿eh? Y luego ya pues apago el pulso del botón para apagar el afinador, para que cuando, mientras esté tocando, no se vuelva la guitarra lo que perdía, ¿no? El afinador lo que perdía, mejor dicho. Pues, de esa forma, ya tendría la guitarra afinada. Repito, la sexta sería Mi, la quinta al aire sería La, la cuarta sería Re, la tercera sería Sol, la segunda sería Si, y la primera sería también Mi agudo, ¿vale? Y así pues es lo que vamos con el pulgar. Como ejercicio, digamos, para escuchar esos acordes. Y bueno, pues esta primera clase, así un poco de introducción, la voy a llamar como introducción al curso. Y ahora ya pues comenzaremos con la primera clase, para por lo menos ir cogiendo los acordes, ir moviendo un poquito la mano derecha para ir aprendiendo diferentes técnicas. Espero que os haya servido esta introducción y sobre todo que hayamos aprendido a usar el afinador. El afinador del móvil va exactamente igual, lo vais a ver que es igual, se utiliza con las mismas letras, que vuelvo a repetir. La sexta es la letra E, la quinta es la letra A, la cuarta es la letra D, la tercera la letra G, la segunda la letra B y la primera también la letra E. Bueno, pues espero que os sirva, os animo a conseguir ese reto de intentar por lo menos que aprendáis o acerquéis un poquito a la guitarra flamenca. Y estoy aquí para ayudaros lo que necesitáis.